2.46 horas de hablar de noticias de salud por estos días. El descanso de muchas personas se ve interrumpido por un problema frecuente de salud, la otitis. Consejos con la doctora Fernanda. Los paseos a ríos, piscinas y al mar traen de la mano el riesgo de infecciones del oído, específicamente la otitis externa. Un problema más común en los niños y favorecido por factores como aguas sucias y por pasar varias horas al día sumergidos en el agua. Hablamos del tema con el otorrinolaringólogo de niños, Andrés Gómez. El principal factor de riesgo es la humedad, por eso algunos incluso le llaman otitis del nadador. Recomendaciones de prevención, ¿qué hacer antes de? Claro, el primer de los consejos es no manipularse el oído. Las personas con frecuencia tienden a manipularse el oído con copitos, con llaves, con pinzas. La idea es no manipular de ninguna manera el oído, ya que podemos a veces desplazar el cerumen e inclusive podemos ocluir el oído antes de inclusive salir al paseo. La otra opción es utilizar tapones. Los tapones no son para todo el mundo, no son para todas las personas, pero si uno ha sufrido otitis previamente, si uno ha tenido infecciones, si uno ha tenido perforaciones del oído o alguna cirugía del oído, es muy probablemente un candidato para utilizar tapones. Y si ya aparece algún síntoma, dolor, secreción, sensación de oído tapado, ¿cuál es la recomendación? Ok, lo primero es no seguir mojando el oído, lo segundo es manejo del dolor, compañitos con calor húmedo local, con analgésicos tipo acetaminofén o ibuprofeno, no recomiendo utilizar medidas caseras, no utilizar gotas que hayan sido previamente formuladas o que los haya recomendado otra persona y recomiendo consultar, debido a que el tratamiento puede variar, muchas veces podemos recomendar gotas, a otras personas les podemos recomendar antibióticos tomados y curaciones de oído. Doctor Gómez, gracias por todos esos consejos. Con muchísimo gusto, siempre a tus órdenes y recomendación final, al oído no se le debe introducir nada. Sin duda, nada al oído, a menos que sea recomendado por el médico. Y finalmente quiero insistir, no subestime la otitis externa, puede ser una de las situaciones más dolorosas, tanto para niños como para adultos. Feliz tarde.